Hasta 50 millones de pesos le otorgarán al Ayuntamiento de Otompe Blanco como fondo revolvente para contingencias meteorológicas, pago de nómina u otro problema financiero que atraviese la comuna capitalina. Ya negocia con las instituciones crediticias, subraya el síndico municipal Pablo Moreno Povedano. Este crédito que estamos autorizando no viene siendo que podamos tomarlo, es en caso de un fondo revolvente que en caso de sea necesario o alguna contingencia que se dé en el municipio, en el caso de un huracán o un imprevisto no tomado en cuenta de acuerdo a la naturaleza, pues tomemos de ese fondo para sacar adelante nuestro municipio. Hasta hoy no, hoy afortunadamente tenemos una poca recaudación y de acuerdo al monto de la participación que tenemos del gobierno del estado, pues con eso solventamos lo que es la primera nómina. Este recurso económico será aportado por instituciones crediticias bancarias que aún están en proceso por las cuestiones administrativas de intereses y otras especificaciones. En caso de ser necesario tomaríamos de ese empréstito para que podamos solventar el gasto, o sea, como lo decimos, como lo mismo lo confirmamos con el presidente municipal y a la opinión pública, es un empréstito que está ya, ya preautorizado para en caso de ser necesario ser tomado. Eso no quiere decir tomar los 50 millones, va a ser tomarse en cuenta la cantidad que sea necesaria. En eso está, son trabajos de la tesorería, ahorita desconozco quién sería la institución financiera que nos acredite. La intención, su rayo, es que este recurso sea pagado posterior en caso de existir alguna situación de emergencia para el Ayuntamiento de Otompe Blanco. Para Notivision Canal 10, Juan Pablo Hernández.